Secretos de los Famosos Tommy Motola le envía a Thalía un mensaje muy sensual. La famosa cantante y actriz Thalía lanzó un tema titulado Tímida, con el cual derritió por completo a sus millones de fans, ya que con sus 48 años es una mujer sumamente sensual quien derrocha juventud y belleza. Con este nuevo tema, la intérprete se dejó ver con un delicado y femenino look compuesto por un body en color blanco, con una abertura debajo del pecho y una especie de alas con la cual lució como todo un ángel. Pablo Vittar, el cantante brasileño, es el colaborador de Thalía y juntos rompieron internet. El video de su tema se colocó en tendencias en la plataforma de YouTube en varios países como México, Brasil, Paraguay o Panamá. El video oficial está lleno de ardientes escenas, ya que Thalía mostró algunos de sus looks más espectaculares y atrevidos, con los cuales presumió la silueta escultural que ha modelado a base de exhaustivos ejercicios y un saludable régimen de alimentación. El video, así como la letra en la cual Thalía declara que no es tímida, conquistaron a sus fans. Super todo, amé la música, la energía, ritmo, es diferente a todo, le escriben a Thalía en redes sociales. Realmente Pablo no es conocido en México, pero creo que después de cantar esto con Thalía, será muy popular tanto en México como en otros países donde no lo conocen. Me encantó. Menciona otro comentario. Tommy Motola le expresó su total apoyo a su esposa en Instagram, donde comentó su reciente publicación sobre la nueva canción, colocando muchos emojis de flamas de fuego y corazones. El productor musical y empresario es un visionario con un talento para distinguir de inmediato los éxitos de la industria. Sin embargo, algunos internautas criticaron al productor de 70 años con dureza y lo acusaron de aprovecharse de la capacidad artística de su bella esposa y de no permitirle sacar todo su potencial, pues desde que se casó con él, Thalía es una mujer felizmente dedicada a su hogar, aunque eso no le ha impedido moverse como empresaria y seguir lanzando música. Algunas fuertes críticas que le dedicaron a Tommy Motola en Instagram mencionan lo siguiente. Thalía es títeres de este señor. ¿De qué sirve? Se ve que para que otros artistas triunfen deben de sacar siempre algo con Thalía. ¿Pero de qué sirve si nunca la deja igual salir a dar giras? ¿Cómo una mujer puede soportar eso? Le da alas a la vez se las corta. Tommy Motola, Thalía, por favor deja de cantar basura. Tú y tu fama deben cantar canciones a la conciencia del humano. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te gustó esta canción nueva que sacó Thalía? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.